hola amigos míos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de mi canal hoy en este vídeo mío vamos a tratar un tema de palomón estoy muy agradecido con todos ustedes lo que tenéis que hacer después de ver el vídeo le dais todo a like y a la campanita que lo agradezco mucho de corazón corazón de verdad que lo agradezco mucho hoy vamos a hablar sobre el palomo jienense el palomo jienense y el palomo holguero de jaén también el holguero de jaén el holguero de jaén es muy parecido al palomo jienense porque los dos son de jaén el holguero de jaén y el jienense de jaén también los dos en este vídeo yo lo que quiero decir es que bueno si me entra en polémica porque a mí me gusta mucho la polémica es que no se ofenda a nadie por favor lo pido a todos pero yo lo que quería decir es que ninguna de esas dos palomas ni el jienense de jaén ni el holguero de jaén sirven para nada porque esos palomos no sirven ni para el robo ni para nada nada más que para dar huerta son gordos y no sirven para que lo sepáis todos y ya de paso que estamos comentando este vídeo después me lo dejáis en los comentarios pues también decir que estoy muy agradecido con un señor que a mí me ha enseñado mucho de palomo que es de un pueblo un pueblo de albacete ahora no me acuerdo cómo se llama ese señor pero hace cestas de esparto o algo de eso de los espartanos ese señor vive en una población de albacete que tienen ruedas o algo así parecido no sé o hacen ruedas o ruedas de molinos no lo sé no lo sé ahora porque es que no me entero mucho pero sí lo sepáis todos que el palomo ese no vale para nada el holguero de jaén ni el palomo jienense los mejores palomos son los que tengo yo que son el buchón valenciano antiguo y también el buchón laudino murciano antiguo y bueno pues señores muy agradecidos a todos por ver mis vídeos y un poco más adelante ya haré otro vídeo me despido y no se olviden de darle a like muchísimas gracias a todos